Tengo unas bellas pinturas Un, dos, tres Vamos todos a pintar Veréis que bien Dibujaré conejitos Cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré Las zanahorias les gustan Siete, ocho, nueve Y pondremos un gran sol que brillará También unos pajaritos hasta diez Hemos dibujado juntos Ya lo veis 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 Salta, salta conejito Corre por el caminito Escóndete Escóndete Vaya susto Salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas Si ves que el perro se acerca Hacia el bosque Corre ya Allí nunca te encontrará Salta, salta conejito Salta, salta conejito Salta, salta conejito Corre por el caminito Escóndete Vaya susto Salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas Si ves que el perro se acerca Hacia el bosque Corre ya Allí nunca te encontrará Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Aram, sam, sam Las manos subirás I no pararás Canta conmigo Aram, sam, sam I te divertirás Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Aram, sam, sam Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Aram, sam, sam Aráfic, aráfic, guli guli, guli guli, aram-sam-sam Y ahora, un poco más rápido Aram-sam-sam, aram-sam-sam guli guli, guli guli, aram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli 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 aram sam sam Ahora pic, ahora pic Guli 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 aram sam sam Ahora pic, ahora pic Guli 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 aram sam sam Las manos subirás y no pararás Un poco más de prise y ya verás que risa Aram sam sam, aram sam sam ¡Vamos, más rápido! 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 En una granja En una granja había un perro ¡Vamos, más rápido! 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 Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va ¡Vamos, más rápido! ¡Vamos, más rápido! La granja La granja La granja ¡Vamos, más rápido! Gracias, hacia mi casa, no quiero ir, pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un mono alguna vez, bailar también. En la granja de mi tío, un cerdito hace oink, un cerdito aquí, un cerdito allá, oink aquí, oink allá. En la granja de mi tío, ia ia o, en la granja de mi tío, ia ia o, una vaca hace mu, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, mu aquí, mu allá, un cerdito aquí, un cerdito allá, oink aquí, oink allá. En la granja de mi tío, ia ia o, en la granja de mi tío, ia ia o, hay un pato que hace cuaqui, ia ia o, con un pato aquí, un pato allá, cuaca aquí, cuaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, mu aquí, mu allá, un cerdito aquí, un cerdito allá, oink aquí, oink allá. En la granja de mi tío, ia ia o. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volveré. Lluvia, 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 otro día volveré. Mamá, ¿quieres jugar? Mamá, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, hermano, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, hermana, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, la familia quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya. ¡Gracias!